hola buenas esto es un vídeo explicativo un poquito para ver cómo funciona el tema de la kine igual yo soy equipo de perete y este es mi gato Kevin, hola Kevin saluda estamos los dos, ponemos un llavero, él me va a acompañar en esta vuelta verdad con un buen copiloto esta vuelta al principio es el frío y ahora podéis ver cómo empezamos la vuelta más o menos en serio llevo un poco practicado aquí pero con un poquito de interés, ilusión, para hacer vueltas era una buena vuelta esta curva está, estamos en Saquita Internacional, un circuito elegido por Nico para N3 Series esta es la primera curva, sexta a fondo, 133R, el famoso circuito de Suzuka, estábamos un parcial de él esta curva de derechas es muy complicada, tienes que coger la segunda con mucho cuidado de no pisar el piano y de no olvidar de oro por lo que te vas, y si estás en tercera con revoluciones es bastante bueno y esta curva empieza a tomar la de derechas en cuarta, la la tomo en quinta, más o menos a tope a fondo y aquí si la entras bien en cuarta, la puedes detrás, si ves que viene en fracción baja a tercera, no pasa nada la cuestión es mantener el ritmo en el circuito de los programas esta es para mí lo más jollo del circuito, esta es chica en las picas de izquierdas y derechas tienes que usarla con mucho cuidado porque se complica bastante para mí esta es la más sencilla, son dos ruas a derechas enlazadas en las que llegas a meter sexta te vas a dos a izquierdas en las que metes cuarta y vas pillando fracción pues el coche va a entrar bien en las dos curvas, la enlaza bien y sales con bastante aceleración y bueno, esto es todo, esta es una vuelta de equipo, más o menos limpia y espero que me vaya mejor que la próxima carrera saluda Kevin, chao, bye bye